...un tipo de emprendimiento no conocido en Uruguay. Esta empresa es del argentino Manuel Antelo, que nos acompaña ahora. Bienvenido, Antelo. Muchas gracias. Buenos días. Y que también usted es uno de los responsables de esta inversión de Ford para fabricar en Uruguay la Ford Trident, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, comencemos por el principio. Usted es argentino, está radicado en Uruguay desde 2014. Sí, diciembre de 2013. Desde diciembre de 2013. Desde diciembre de 2013. ¿Qué lo llevó a venirse a Uruguay? Bueno, yo conozco Uruguay de toda la vida porque venía a Punta del Este chico con mis padres, o sea que lo conozco de toda la vida y siempre tuve muchísimo cariño. Pero bueno, una cosa es... El cariño. El cariño y pasar unas vacaciones en un lugar fabuloso que es Punta del Este, que adoro. Y otra cosa es decidir venirnos a vivir acá. Y bueno, lo decidimos y vinimos con mi mujer y nuestros hijos, los dos más chicos. Y la verdad que fue una decisión excelente porque la calidad de vida que hemos encontrado acá, la calidad de la gente, la calidad de los amigos que nos hemos hecho, realmente no nos equivocamos. Así que estamos muy felices de vivir acá y además de invertir acá. ¿Y cómo se planteó el tema en su familia? ¿Quién fue que lo trajo y por qué? ¿Cómo apareció? Bueno, fue una idea mía. Nosotros, digamos, yo he sido bastante nómade. Cuando era chico estudié en Francia, viví unos años en Europa, tocando la guitarra, entre otras cosas. Fui unos años así de músico. Y después volví a Argentina, terminé la carrera, estudié en la Sorbona un año, pero después me recibí en Argentina, soy contador público. Y hace unos años atrás, cuando vino la crisis del 2001 en Argentina, en el 2002 dije, bueno, hay que abrir otros horizontes y nos fuimos a vivir a España. Estuvimos unos cinco años viviendo en Madrid, que es otro lugar que me encanta, me encanta España, me parece un lugar fabuloso. Pero bueno, si nos quedábamos en España, era como que mis hijos y nosotros también perdíamos todo el contacto con Argentina y con la región y con Punta del Este también, que yo quería seguir viniendo. Entonces, ahí fue la idea de decir, bueno... Volvamos a Uruguay, volvamos a Uruguay. Volvamos a Uruguay, un lugar intermedio, cerca. Y la verdad que hemos sido muy bien acogidos. No hay ni un minuto de arrepentimiento. Y los chicos que fueron al colegio acá, los dos, bueno, uno ya terminó, ahora está estudiando en España, pero se encantaron. Mi hija no la puedo sacar, es uruguaya. La más chiquita de estar con nosotros. ¿Viven en Maldonado o viven acá en Montevideo? No, vivimos en Montevideo. ¿Y qué encuentra usted en Uruguay que no encuentra en Argentina para invertir acá en el país? Pero déjame que te diga una cosa antes sobre el tema de vivir en Maldonado. Yo pienso que a mí Punta del Este me encanta, ¿ok? Sí. Pero me parece que para vivir, si uno es activo, hay que vivir en Montevideo. Es una ciudad con todo, el aeropuerto al lado, hay actividad. No se vino de vacaciones. No, 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 yo entiendo que haya gente que se venga y se instale en Punta del Este, me parece perfecto. Que se retiró gente que... Pero yo... Lo dijiste vos. Lo dijiste vos. ¿Cómo se hace mucha gente que está en ese plan en Punta del Este? Hay mucha gente que va y tiene su casa ahí, bueno, quiere mejorar su calidad de vida y si está en Punta del Este. Pero para mí es un poco lo que vos dijiste. Es un retiro, ¿entendés? Yo no me voy a retirar nunca, está en mi ADN. Entonces, en Montevideo hay actividad todo el año, hay cosas para hacer, hay oportunidades. Bueno, ahí salió... Ahora, justamente cuando se vino, ¿no? Pensaba en venirse a Uruguay, radicarse, pero la actividad, mantenerla en Argentina, a sus negocios, a sus empresas, o trasladar también eso al Uruguay. Yo tengo, en realidad, yo tengo negocios... Mi empresa principal no está en Argentina, mi empresa principal está en Europa. Yo tengo una compañía en Francia que hace logística de automotriz, es una compañía bastante grande, opera en 27 países, o sea, es una compañía de un tamaño para nosotros gigante, para Europa sería una compañía intermedia, pero tenemos 9.000 empleados, o sea, es una compañía grande. Y ese es mi principal negocio, mi principal empresa. O sea, hace esto, recibe los autos recién salidos de las plantas y los distribuye por toda Europa. O sea, por ejemplo, una planta de Turquía, nosotros recibimos los autos ahí y nos ocupamos de llevarlos en tren, en barco o en camión a todo el resto de Europa. Y una fábrica, por ejemplo, que esté en Eslovenia, hacemos lo mismo. Y una que está en España, hacemos lo mismo. Una que está en Francia, Alemania, Inglaterra, todo ese movimiento descomunal de 15 millones de autos que hay en el mercado europeo, nosotros estamos en el medio. Y somos la número uno en distribución de vehículos de Europa. ¿Y cómo llegó a trabajar en Francia? Uno podría pensar que lo más lógico es que si su principal negocio está allí, usted también viviera allí. ¿Cómo es el trabajo y cómo es que se alcanza a tener una empresa con 9.000 empleados en Francia? Esa es una buena pregunta. La lógica sería que yo debería vivir en Francia. Además hablo francés y me gusta... Pero no me gusta el clima de París, por ejemplo. Yo no podría vivir en París. Ya lo hice cuando era chico. Cuando era chico lo soportaba más. Un lugar que llueve muchísimo. Para mí, yo soy muy outdoor. Necesito vida al exterior y hacer deporte. O sea, en todo caso, cuando vivía en Europa, vivía en Madrid. Y viajaba todas las semanas. O sea, me iba a los... Es facilísimo volar en Europa. Salía de casa en la moraleja donde vivía, que estaba cerca del aeropuerto. Y a la mañana salía el martes y al mediodía ya estaba en la oficina. Y los jueves a la noche me volvía. Eso lo hice durante varios años, viajando a París y volvía. Y después, la verdad que yo me doy cuenta que mi habilidad principal no es manejar el día a día de las empresas. No lo es. Es más bien hacer la parte de la estrategia, la visión. Pero el día a día, además me aburre. Y además no lo hago bien. O sea, hay que saber dónde está la capacidad de cada uno. Antelo, ¿y qué le ofrece? Un manager buenísimo en Francia, que es un argentino, ingeniero, que es excelente como maneja la compañía. Y yo creo que está mucho mejor manejando a él que si estuviera yo ahí. Antelo, ¿qué le ofrece Uruguay que no le ofrece Argentina justamente? Para venir y partir. Uruguay, Uruguay es un país, digamos, Argentina, yo le tengo muchísimo cariño, Argentina es mi país, me eduqué ahí, viví ahí muchísimos años. Pero es muy inestable. O sea, Argentina es muy inestable. Es un país realmente difícil, difícil. Ojalá que se estabilice en algún momento, pero ustedes conocen bien la historia. Uruguay es un país, a mí, por ejemplo, yo, una característica que parecería que debería ser evidente en todo el mundo, pero que hoy no lo es, es la civilidad que tiene Uruguay. Uruguay es un país que respeta las instituciones, respeta al otro, respeta el statu quo. No viene un gobierno y dice, todo lo que se hizo antes hay que cambiarlo. No, no. O sea, yo cuando empecé a hacer el proyecto de Caruan y lo mismo de Nordex, la fábrica, estaba otro gobierno. No es el gobierno actual. Yo lo hice todo con el anterior y tuve cooperación con ellos absolutamente. Y viene la actual y sigue. No se puede cambiar. No cambiaron las condiciones. No hubo dificultad. Definitivamente no, definitivamente no. Para mí la estabilidad es fundamental cuando uno invierte en largo plazo. No se pueden cambiar las reglas. Y después Uruguay tiene miles de ventajas, que muchos no lo saben, pero se diferencia en Latinoamérica por sus índices de calidad de vida, de baja percepción de la corrupción. En fin, son todas cosas de civilidad que tiene Uruguay, que lo hacen muy atractivo para vivir y para invertir. ¿Qué los llevó a hacer el proyecto de Caruan? Bueno, Caruan, cuando... Caruan, yo ya había hecho en Argentina años atrás. Caruan es un modelo bastante interesante porque la idea es que en un solo lugar uno tenga la opción, en un rato, sin tener que desplazarse, ver toda la oferta que hay de vehículos cero kilómetros. Nosotros tenemos hoy 12 marcas que están instaladas en el predio, entre las cuales las 7 primeras marcas de líderes del país están. Quiere decir que yo voy con, digamos, el tema del auto es un tema importante en una familia, porque uno compra un auto cada dos años, cada tres años, en lo mejor de los casos, cada dos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, y es un evento... No, como en lo mejor de los casos, en la tren. En lo mejor de los casos, tener auto, vamos a partir de esa base. Bueno, ok, en algún caso, la idea sería que todos puedan tener, ahí vamos a ayudar con los usados. Bueno, entonces, ese evento tiene que ser un evento familiar, que uno vaya con su familia a un lugar donde tenga un paseo, donde puedan ver toda la oferta para no equivocarse, donde puedan probar los autos, y de acuerdo al presupuesto que cada uno tiene, elegir lo más conveniente. Y eso es lo que acá podemos hacer. Además, en esta etapa se ha abierto solamente autos, porque no llegamos, o sea que hoy solamente autos, pero en una segunda etapa, que va a ser pronto, en los próximos meses, va a haber también un gran supermercado, la tienda inglesa, que abre ahí, y después va a haber oferta de muebles, y va a haber otras cosas para la casa, en fin, va a haber varias cosas más, con lo cual uno puede ir, mandar, por ejemplo, a las mujeres, mandar a su marido, hacer las compras en la tienda inglesa, no voy a decirlo al revés, porque si no van a decir que soy machista, y ella elegir el auto. ¿Qué impacto puede tener eso en el mercado del automóvil en Uruguay, en Montevideo en particular, pensando que ahora es una oferta que está relativamente descentralizada, y ahora va a haber un shopping de autos, ¿no? Que va a traer todas las miradas, ¿cómo puede pegar eso en plan? Bueno, digamos, la buena noticia es que nos han acompañado los importadores, que eso es una buena noticia, porque podrían haber dicho, bueno, nosotros tenemos dos marcas importantes que distribuimos nosotros, que es Nissan y Renault, pero podrían haber dicho, no, ahora, porque claro, es decir, es un cambio, es un cambio acá para todos. El precio se mantiene, es el mismo precio que comprarlos. El precio se mantiene, pero claro, la gente tiene muchas más opciones. Exactamente. Va a haber, los autos se pueden probar, entonces uno va a poder probar una, marca la otra, y están todos ahí. Aceptaron, nos acompañaron, los sacamos de su zona de confort, y ahí están. Y después la otra oferta que es interesante es el tema de los vehículos usados. El tema, bueno, ustedes saben, vender un auto usado es difícil, no es líquido, hay que poner un aviso o en el diario o en algún lado y quedarse esperando que venga la gente, recibir a alguien que uno no conoce, que te venga a ver el auto, que es todo un lío, papeles, cobranza, bueno. O que te lo tome la automotora por un valor por debajo del mercado. O que te lo tome, que te lo tome. Entonces, nosotros en Cargoban compramos autos, compramos autos y vendemos autos usados. Hay 400 autos usados en stock. Entonces, primero hablemos de la venta. Los autos se pueden probar, todos los autos, y hemos, para seguridad de la gente, hemos creado una garantía que es inédita en Uruguay, que es una garantía de satisfacción. La gente puede comprar el auto, se lo lleva, lo prueba tres días, que todo el mundo me dice, uy, sí, lo prueba tres días, y si no le gusta, lo cambia por otro. O sea que es un... No tiene confianza los uruguayos. Hay muchos que me dicen, se te van a hacer 300.000 kilómetros. Yo le tengo confianza a los uruguayos. Yo le tengo confianza y creo que no va a haber ningún problema, que la gente lo va a usar seriamente y va a venir, y si no le gusta el auto, lo va a cambiar. Y todos los vehículos que se venden, además, tienen un año de garantía. Y además, la idea, estamos trabajando con el registro nacional para ver si lo vamos a hacer, yo diría que en los próximos 10 días, ver si el auto que recibimos no tiene ningún embargo ni nada, de manera tal que se pueda hacer la operación en el día. O sea que uno viene con su auto usado y se va con otro. Nuevo o usado. O sea, todo en el mismo momento. Ese es el target que en 10 días más lo vamos a tener. Cambiándole de inversión, ¿cómo se da el regreso de Fora del Uruguay? Bueno, hay una planta en Uruguay que tiene muchos años, más de 50 años, que se llama Nordex. Y, digamos, es una fábrica completa porque tiene todo, tiene soldadura, tiene cataforesis, tiene pintura. O sea, es una planta igual que cualquier planta del mundo. La única diferencia es que las plantas del mundo están todas robotizadas y tienen tamaños gigantescos. Esta es una fábrica de autos con todas las características. Yo tuve fábrica de autos ya, o sea, estuve en Argentina, así que sé perfectamente todos los procesos. Esta es una planta completa que estaba... Bueno, ahí justamente se ve la parte de soldadura en las imágenes. Bueno, la planta, lo que le hacía falta es una inversión. Le hacía falta una inversión para modernizarla, para alcanzar niveles de calidad que hoy son fundamentales. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es haciendo una inversión importante. O sea, estamos poniendo robots de soldadura. Y, bueno, se ha mejorado todo, todo, para que haya empresas que se interesaran en venir. Vino Peugeot, que ahí lo veíamos, que está fabricando ya con nosotros. Y Ford, que empezaron con este proyecto, vieron todo el plan y se decidieron a acompañarnos y hicimos una sociedad con ellos para fabricar acá. Vamos a invertir en conjunto 50 millones de dólares y el año que viene estamos produciendo la Ford Transit. Una de las discusiones que a veces se da es que se dice que Uruguay es caro para invertir. Usted no encontró ese problema. Digamos, a ver, Uruguay es caro. O sea, Uruguay es caro para vivir también. O sea, si uno compara los precios de la región, Uruguay es caro. Y yo creo que esos son los desafíos. Y los autos son caros. Los autos son carísimos. Yo los vendo, pero son carísimos. Los autos valen el doble o el triple, dependiendo de los mercados. Pero no es culpa nuestra. O sea, el problema son los impuestos que tiene el auto. El auto paga, si me dejaste lo digo, el auto paga el 22% de IVA, más el 23% de Arancel de Estrazona, más el Imesi que va desde el 23% al 45%. Y si uno quiere, fíjense que no hay más autos diésel, acá es imposible. Un autos diésel paga 115% de Imesi, con lo cual no se puede traer y nadie lo trae. ¿Habría que bajar los impuestos? Habría que bajar los impuestos. O sea, claramente. Y esos impuestos están en prácticamente casi todos los productos. En el auto es mucho más evidente. Pero, por ejemplo, la mano de obra. La mano de obra, nosotros pagamos el operario, el empleado cobra 100, pero a la empresa le cuesta 200. Son impuestos altísimos. Ahora, ese es un problema porque el Estado necesita financiarse. Yo lo entiendo que el Estado necesite financiarse. Entonces, yo creo que ese es uno de los desafíos de este gobierno y de los próximos a venir. Hay que hacer que se pueda ir bajando impuestos al consumo y a los bienes y para eso hay que hacer un fine tuning para no financiar al Estado, que ya hoy tiene problemas porque el Estado tiene un déficit crónico que era al principio del 3%, después subió y antes de la pandemia era 5% ya. Y 5% es infinanciable. O sea, si no se para ese déficit, es un riesgo muy alto. Porque lo que sucede es que en algún momento dado los bancos, los bonistas, se asustan y hacen clac y cortan la palanca. Y ese día estamos mal porque ahí hay que hacer un ajuste drástico. Entonces, mejor ir haciendo esto paulatinamente y, bueno, es un tema que en algún momento los gobiernos lo van a tener que encarar. Antelo, ¿qué maneja un empresario del sector automotriz? ¿Qué auto? Yo, en este momento, vine ahora con un auto eléctrico, con un Nissan Leaf, que está buenísimo porque a mí me encanta, digamos, bueno, ni un ruido. ¿Cuántos autos tiene? ¿Eh? ¿Cuántos autos tiene? Cambio, cambio los autos. En realidad, no, no tengo muchos autos. Voy cambiando. Hace poco estaba manejando una Renault Colleos que también me encanta, tiene un diseño sensacional. Voy probando y de paso voy viendo los autos que traemos. ¿No tiene todos en Car One? Ahí hay todos. En el futuro es eléctrico. El futuro, sí, mira, va a haber cambios sustanciales en los próximos años. El futuro es eléctrico, de eso no hay ninguna duda y es probable que también en unos años a venir haya más ayuda en el tema del vehículo autónomo, que tenga una ayuda al conductor. También puede ser que más adelante el vehículo sea totalmente autónomo, o sea, una especie de robot. Yo creo que va a llegar. Creo que falta mucho para que haya autos dando vueltas solos por las calles, pero si miramos el futuro, seguramente los autos van a andar solos. Falta, falta, falta. Manuel Antelo, muchas gracias por esta entrevista. No, al contrario, gracias por la invitación. Muchas gracias. Nosotros tenemos que ir a una pauta.